Sensaciones encontradas en Grecia tras el nuevo rescate aprobado por la Unión Europea. Mientras los periódicos celebran el acuerdo alcanzado, aparecen algunas dudas sobre el futuro que le espera al país heleno. Pese a que el optimismo es la tónica general, algunos ciudadanos no pueden evitar mostrar cierto escepticismo. Para esta trabajadora del sector privado, la crisis durará y los problemas continuarán durante muchos años. Otro pensionista considera que se trata de un paso positivo. Cree que Grecia está en una posición difícil de la que otros países no son responsables y afirma que la culpa es de los propios griegos. Algunos propietarios de locales esperan que la medida sirva para que los clientes vuelvan a sentarse en las mesas. Desde que comenzó la crisis hemos tenido un descenso del 70% en los beneficios. Cada año de los tres últimos ha sido peor que el anterior. No tengo ninguna esperanza en lo que veo y lo que oigo porque los periodistas dicen lo que quieren. No podemos confiar en nadie. Pese a las opiniones más pesimistas, el nuevo rescate da oxígeno a un país cuya quiebra pondría en riesgo a la Europa del euro. Gracias.